Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Animal Shelter Simulator y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y bueno, hoy es el día, vale, si que es verdad que dije en el vídeo anterior si no mal recuerdo que intentaría jugar fuera de cámaras para conseguir dinero y puntos necesarios para agrandar el lugar y poner lo de los gatitos pero me he dado cuenta de que uno, no me deja el juego y dos, no hace falta porque el otro día probé y había algo que me fallaba pero ya está, lo he conseguido, vale gente, porque mirad ahora mismo solo tengo para adoptar a Harley, vale y Harley ahora mismo no puedo porque el refugio no cumple los requisitos esto quiere decir que a lo mejor Harley, ah bueno, mira, si lo pone aquí es un gato entonces pues no tengo para gatos y no hay nada más entonces no podría seguir avanzando cuestión, lo único que tengo que venir es al modo construcción, vale y venir a edificios de viviendas entonces claro, aquí ponía a mí me pone comprar un edificio con jaulas para gatos entonces aquí ponía jaulas para gatos y yo intentaba hacer clic pero no me dejaba y decía pero aquí hay algo que me está fallando claro, es que pone cercado para gatos entonces supongo que es este el que tenía yo que comprar que es lo que pasa, que lo colocase como lo colocase no me cabía entonces he caído en la cuenta de que quizás si coloco este lugarcito de lavado en este lado, sí que puedo poner de alguna manera esto por aquí pegadito al otro y al final acaba cabiéndome perfectamente me gustaría colocarlo a ras del otro sería maravilloso que pudiese colocarlo casi que en el mismo sitio no sé si sea posible del todo pero bueno ahí lo tenemos, vale espero poder pasar por este hueco que yo diría que sí ya tenemos el edificio con jaulas así que lo único que nos quedaría es adoptar a Harley aceptamos, primer gatete que tenemos en el refugio vamos a ver que tal está porque hasta ahora solo hemos atendido iba a decir aprendido solo hemos atendido perros así que mira Harley que cosa más bonita tiene mucha hambre creo que no he comprado comida para gatos ni nada esto está bien aquí mira yo diría que casi, casi, casi lo he puesto perfecto no del todo pero casi vale mira esto es para gatitos te vamos a colocar aquí y me vas a dar un momentito para irte a comprar un cuenco comidita, agüita y todas estas cosas que claro yo no me había dado cuenta acoge una mascota con una pata herida ay que lástima que penita ¿no? pero tendremos que curarle y eso es bueno ay que estoy haciendo vamos a ir a la tienda y vamos a comprar eh... a ver comida vamos a comprar cuenco dos añadir a la sexta para agua también dos el agua es igual para todos y comida para gatos esta es la que tenemos vamos a comprar tres ahora ya que vamos a tener más de esto también voy a conseguir un poquito más de agua por si acaso no termino yo de fiarme y... el resto bien supongo ¿verdad? si en un primer momento en lo que... bueno voy a comprar un láser creo que no tengo lásers así que vamos a comprar para poder jugar con los gatetes eh... hacemos el pedido encargar vamos a por el dron y a empezar a a ponerle las cositas a nuestra mascota aquí viene lo cogemos todo vale vamos a ver como hacemos esto este es... ay... por donde se entra vale hola harley ¿qué tal? ¿qué has hecho? ay no ya te has hecho encima ay teníamos que comprar el arenero cierto es vale mira el cacharrito del agua lo vas a tener aquí eh... este es el del agua el de la comidita lo vas a tener aquí vale entonces buen cono ay que difícil es manejar esto te lo prometo la comidita de gatos por este lado que tenías ambiosa que comer con esta peste no es lo ideal vale pero ahora te quito yo lo que acabas de hacer por ahí ay vale tenemos que comprar arenero no se nos puede olvidar eso vale vamos a coger una bolsita vamos a hacer así muy bien vale ya ha comido ya ha bebido quiero yo llegar a creer ahí está muy bien ¿qué necesita? necesita jugar perfecto voy a comprar bueno espérate ya que estamos voy a colocar aquí bueno en realidad me gustaría hacer una cosa en realidad me gustaría poner esta cajita por este lado así cada uno una esquinita para que no se peleen vale a la hora de dormir y el agua y esto si que estaría en el mismo sitio el aguita por aquí y la comida no en realidad claro espérate porque yo estaba pensando en una cosa yo estaba pensando en una cosa ¿qué cosa? pues no lo sé porque me acabo de mira en realidad no creo que se peleen durmiendo y más si ponemos a cada uno mirando hacia un lado tú vas a dormir mirando hacia este lado y tu cacharrito del agua va a estar aquí no sé yo si lo estoy haciendo bien del todo y el otro el de la comidita va a estar como que a este lado uy ¿por qué no me ha dejado colocarlo? no lo sé ahí porque estaban muy juntos a lo mejor vale esto por un lado por el otro creo que me estoy volviendo un poco loca y os estoy volviendo un poco locos yo a todo ahora mismo pero es que estoy intentando pensar cuál es la mejor manera de distribuir el lugar y claro esto si ahora lo pongo allí si supongo supongo que este agüita puede estar aquí así está en la sombrecita y no se le calienta mucho eso está bien y esto por aquí más o menos perfecto ya por lo menos eso está logrado solo nos queda bueno solo nos queda ubicarnos porque no sé a dónde me tengo que ir me he perdido un poco vale esto lo vamos a tirar al contenedor por favor muy bien y me ha faltado el arenero que es muy importante para la higiene de los gatos no al final higiene bandeja de arena necesito dos y necesito también arena vamos a comprar tres de arena hacemos el pedido lo encargamos y ya más o menos tendríamos todo para los gatitos para que estén igual de bien que nuestros perretes supongo vale muchas gracias lo recogemos todo y a ver una bandejita por aquí a ver ya él ha hecho pero igualmente yo que sé vale podríamos haberlo hecho para el otro lado pero no pasa nada necesita que necesita ay porque no me estaba dejando no lo sé vale esto por aquí y ahora simplemente no echamos la arena de esta manera y así cada vez que tengan ganas de ir al baño por decirlo de alguna manera pues pueden hacerlo sin problema ninguno y no tiene que quedarse sucia la jaula ni nada por el estilo vale a ver porque esto me hace esto es como que tengo que dar una vueltita o hacer alguna cosa rara no entiendo quiero ponerlo aquí porque no me deja ponerlo aquí ahora y eso que no estoy moviendo nada ni estoy haciendo nada perfecto la arenita y ya tendríamos todo preparado para nuestro catete sí que es verdad que podríamos conseguir unos rascadores y demás pero bueno lo iremos haciendo así que Harley ven aquí conmigo vamos a jugar un ratito vale aquí está ya veréis vamos a jugar con los lasers ahora mira ¿quieres jugar? ay Dios mío ¡oh! ¡hola! ¡hola! ¡la teletransportación! ¡qué barbaridad! para tu pastilla yo no sé yo no sé como son tan rápidos mira si hago así ay intento pillarlo pero no puede a ver en realidad suele ser bastante gracioso jugar con gatitos y perritos a que sigan algo ¿no? es por como que por un lado siento que es algo cruel porque al fin y al cabo no llegan a ningún sitio pero hacen ejercicios se entretienen se divierten supongo aunque a lo mejor es un juego un tanto frustrante para ellos ¿no? ¿qué pensáis? ¿para los gatos y para los perros es divertido algo esto? ¿o tiene que ser frustrante y no les tiene que gustar? la verdad es que no sé qué pensar ¡ay, ay, ay! ¡qué bonito que es! mira, mira, mira qué amoroso Dios mío te tengo que sacar una foto te tengo que sacar una foto para el anuncio de adopción Harley ¿me miras? ay, iba a decir espero no haber hecho la foto porque terrible foto vale, ha salido estupendísimo venga eh ah, me puedo fiar de ti en realidad iba a decir te voy a dejar aquí fuera o sea no lo iba a dejar fuera porque no me fiaba los gatos escalan y salen por todos lados pero esto está totalmente cerrado así que sería imposible no como el de los perros pero es que los perros no escalan de esa manera a lo mejor algunos lo hacen ¿no? pero por lo general no son como los gatos que se enganchan a cualquier lado está muy bien pensado y muy bien hecho el juego atendiendo a todos estos detalles al final vale entonces eh animales para coger no animales del refugio más información oh todavía tenemos que pasar más tiempo es un comedor veloz vale o sea come muy rápido eh no necesita ir tanto al baño y es tímido pero primero debido a las perácitos el animal estaba gravemente enfermo no tenía suficiente dinero para el tratamiento que me estás contando así que abandonaron al animal afortunadamente alguien financió el tratamiento de Harley ahora Harley está esperando un nuevo hogar uy que lástima ¿no? o sea abandonarlo tampoco yo que sé intenta buscar recursos igual que la gente o sea si aquel señor lo financió que lo hubiese financiado le hubiese dado las cosas no sé que lástima me ha dado vale vamos a a pasar un ratito con Harley ¿vale? porque necesitamos conocerlo un poco más a ver aquí todavía me salen interrogantes ¿vale? así que vamos a acariciarlo si hace falta jugamos un poquito más o cualquier cosa y a ver si terminamos de conocerlo bien para que me deje poner el anuncio y y que lo adopten ¿ya está? no todavía no vale sediento hambriento todavía le queda agua y comida así que por eso no creo que tengamos que preocuparnos a los gatos los podremos bañar no creo ¿no? eso será solo para los perros supongo yo imagínate intentando bañar un gato hay gatos a los que le gusta el agua pero se nos podría complicar un poco mucho ¿no? vale ya lo hemos conseguido ya se nos ha quitado el interrogante del perfil del gatete vamos a escanear la foto por cierto ay es que me desaparecen fotos que rabia me da este juego con estas cosas ¿eh? es impresionante pero bueno vamos a poner a Harley aquí nuestro primer gatito a ver la foto como ha salido un poco rara ¿no? pero bueno vale que no haya perros ni gatos en la casa es lo que pide digamos vamos a ir mirando y a ver que que va coincidiendo por lo menos de momento aquí no coincide gran cosa aquí tampoco Adán tampoco ¿hay alguien no Martín y esto que es ah glotón vale aquí tampoco nada coincide especialmente en estos en estos eh y este pues no sería bueno para él vale pues vamos a hacer el anuncio ¿sí? mirad que mirad que foto pero al final las más graciosas son las que más gustan así así que espero que alguien se enamore de esa foto de Harley y le quiera adoptar es muy bueno vamos a ver si nos aparece un nuevo anuncio de alguien que esté interesado en él y a ver si las condiciones son las adecuadas mira aquí tenemos a uno en un primer momento coincide en que quiere que sea vejiga grande entonces vamos a enviar una inspección a ver si esto también tiene que ver si si va bien podemos ya emparejarlo si no podemos ir esperando a ver si algo va mira sin perro y sin gatos perfecto esto de momento sería bastante bueno para Harley luego mira este también coincide en esto vamos a ver al final cuantas más coincidencias hayan mejor y nos quedaremos con el que mejor sea para él obviamente no estoy dispuesta a enviarlo a cualquier casa mira este ya lo rechazamos porque tiene perros y gatos así que no nos interesa para nada vamos a darle unos segundines más a ver si aparece alguien nuevo y si no pues será Harley Sánchez porque se irá con Domingo Sánchez de momento creo que no sale nadie más pues oye con Domingo te vas a ir espérate he escuchado algo aquí está Silvia Serrano a ver mira le gusta también que coma rápido no sé porque a alguien le iba a gustar que su mascota comiese rápido la verdad es como un poco raro pero oye que si es lo que tú quieres todo bien no seré yo quien haga nada vale sin gatos y sin perros esta señora está más bien ocupada y este tenía tiempo libre yo creo que es más bonito cuando tienen tiempo libre para dedicarle al animal así que yo creo que lo vamos a emparejar con Domingo diría yo que puede ser un gran padre para nuestro Harley así que vamos a ir a buscarlo y ya daremos en adopción a nuestro primer gatito me alegro yo vámonos muy bien y pues ya por fin tenemos perros y gatos o sea ha sido un gran avance en realidad me gusta y ahora ya lo único que tenemos que hacer creo que me tengo que alejar verdad ay es que siempre esto de alejarme no se me da bien es como que me da mucha pena yo no sé me quiero ir con los perros y con los gatos que quiere que te diga mira coinciden varias cosas así que esto nos viene super super bien porque quiero sobre todo poder comprar más puntos de para ampliar el lugar no y poder poner más cosas porque tengo que poner la clínica vale y no tendría como que mucho espacio porque la siguiente tarea que me sale es acoger a una mascota con una pata herida entonces tenemos que tener la clínica para poder curarle así que supongo que será lo siguiente de momento hoy me quedo contenta con que ya tenemos perretes y gatetes en el refugio así que nada lo vamos a dejar por aquí sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción y si te ha gustado el vídeo likeame y dejame un comentario adiós para Gracias por ver el video.